Y este es el estilo y el sabor Y nos vamos con el infamoso Rob Ortega Y todos los infamosos del barrio Escúchala, publicidades Crescencio Allá en Brooklyn y toda la organización Los infamosos del barrio Oye nada más que currón Y nuevamente El infamoso Kikis Y todos los infamosos del barrio Hasta Chalpa Guerrero Interme Música Báilenlo Eric Tepi El infamoso Flippy Y si quieres cumbia Música Música En Brooklyn El infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio Un lugar de sabor Hasta allá en el cielo El infamoso Smoke El de los infamosos del barrio Música Grupo Kintana 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 Kintana